...recorrido por la República Mexicana y el Mundo con Marilu Bello y Vicente López Segura. Muchas gracias Lolita, muy buenas tardes. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto recibió hoy en visita de Estado al presidente de Singapur, Tony Tanquén. Ambos estuvieron acompañados de sus esposas y los dinatarios presentaron a sus comitivas. Acto seguido caminaron ante la Guardia de Honor de las Cuerpas Mexicanas y después firmaron acuerdos de cooperación en diversos rubros como comercio e inversiones. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México busca al cómplice de los dos secuestradores que se fugaron del Reclusorio Oriente. Es el hombre que aparece en un video del 30 de mayo con uno de los secuestradores. La Procuraduría investiga además a ocho empleados de dos juzgados. En lo que va del año, en Jalisco se han recuperado más de 300 mil litros de combustible robado y se han inhabilitado 92 tomas clandestinas, anunciaron las autoridades de esa entidad. Esta madrugada tembló en el sur de California. El sismo fue de 5.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en Borrego Spring, cerca de San Diego. Fue percibido el sismo del lado mexicano en Tijuana, Rosarito, Tecate y Mexicali. En Baja California, protección civil no reporta daño alguno. En eco internacional, en Francia, ante la amenaza de ataques terroristas, fue desplegado un dispositivo impresionante de seguridad por la Eurocopa de Fútbol que hoy comenzó. El gobierno de Francia movilizó casi 100 mil agentes de seguridad para el evento. La Eurocopa se ve ensombrecida por una serie de huelgas en Francia, entre ellas de pilotos y basureros que mantiene a París lleno de basura. En Marsella, hoy, hooligans ingleses hicieron disturbios y destrozos en restaurantes y fueron contenidos con gases lacrimógenos por la policía. Mañana juega Inglaterra. En España, la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, volvió a sentarse hoy en el banquillo de los acusados, junto a su esposo Iñaki y a otros 15 indiciados. Son señalados por corrupción. La Fiscalía pidió 8 años de cárcel contra la infanta y 19 para su esposo. En Louisville, Kentucky, miles de personas salieron a las calles para dar el último adiós al gran boxeador Mohamed Ali, quien recibió un gran homenaje en el cementerio Cave Hill. A siete días de su muerte, la carroza recorrió los barrios más queridos Park Classes Clay, su casa de su infancia, su gimnasio y el boulevard que lleva su nombre para llegar al sitio de descanso final, en donde esta tarde recibió un enorme tributo. Mohamed Ali será recordado como el más grande boxeador de todos los tiempos, un hombre que hizo realidad sus sueños a pesar de la discriminación racial y todos los obstáculos. Es todo por mi parte, volvemos con Lolita Ayala. Gracias, buenas tardes. Gracias, Vicente López Segura. Gracias, Marilu. Hasta el lunes.